No lloverá excepto que yo lo ordene. El señor les ha entregado la ciudad. ¡Éllelos en el horno! Mi reino no es de este mundo. Tu dios es débil. Bienvenido a ¿Quién dijo eso? Es hora de jugar. Empecemos. Nunca me lavarás los pies. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara de pastor. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Espero que te haya ido muy bien en esta ocasión. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal para más videos. Y lee la Biblia de una forma divertida. También, síguenos en redes sociales. Y suscríbete a nuestro canal en YouTube para ver nuestros supersegmentos exclusivos. Descarga la app de Super Libro en Google Play, App Store y Amazon. Todo esto y más en Superlibro.tv